Más que la matemática, mis alumnos, la necesidad que tienen ellos de tener gente que quiera la profesión, que quiera a sus muchachos. Me duelen mis muchachos y los amo a todos. Ante el afán y la inmediatez que vivimos actualmente, hay quienes se levantan todos los días con una misión clara, educar. Hoy queremos detenernos un momento para decirte algo importante. Gracias, gracias por tu dedicación inquebrantable, por tu pasión y por tu entrega en cada día de trabajo. El momento más gratificante que he tenido como profesor es cuando me encuentro a mis estudiantes ya egresados, los encuentro en algunas empresas trabajando, los encuentro en la calle y me dicen, profe, escudí tal carrera, estoy estudiando en tal parte, fundé empresa y todo lo demás. Eso es muy gratificante para mí. Esta es una ocasión especial para honrarte, para celebrarte y para agradecer por tu guía y por tu apoyo en el camino del aprendizaje. Así que, desde lo más profundo de nuestros corazones, te decimos, gracias, profe, por ser quien eres y por tratar de hacer del mundo un lugar mejor. A mis compañeros, colegas maestros, hoy el mensaje es que sigamos ejerciendo la labor con motivación, con pasión, que nuestra labor sea impregnada de amor por cada uno de nuestros niños y que tengamos procesos de formación constante para poder transformar nuestras prácticas educativas. ¡Feliz Día del Maestro!